Juan Duque, bienvenido a Silvamedias, ¿cómo estás? Por favor, salúdame. Mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué más? Ah, muy contento de estar aquí. Bueno, ¿estás nervioso? ¿Te ponen nervioso las entrevistas? Antes ya no, ya es más normal. Bueno, pero espérate, antes de seguir hablando, aquí se habla medias, entonces nos toca chacopas. Ah, bueno. Para que entremos como en confianza, ¿qué opinas? Melo. ¿Y las medias? Bien, normal. Normal, en medio, curtidas como en medias de cualquier otro lado. ¿Te la pasas en medias? Eso dice que me gusta mucho andar en medias. Te la pasas. Óyeme, mira. Sí, las medias de... Y me solten. Le hago honor a esta, a este sofá y a este momento. Sí, bien, ya. Hablemos de tus éxitos. Ok, hablemos... No, voy a arrancar, no sé, sí, de menos a más o de más a menos. Y eso, empiece. Empecemos. ¿Tu éxito más grande pudo haber sido conquistar a Darlina Tejero? Sí, el amor siempre es un éxito. La pregunta es, ¿fue amor? Sí, eso fue amor. Júralo. Júralo. ¿Le cuento? No, pero, a ver, dale, dale, perdón. A ver, es que cuando uno sabe uno qué es amor, cuando uno ya empieza a hacer cosas que antes, como, ay, puta, cuando uno ya dice, no, yo voy a hacer lo que sea por ir a verla, o yo voy a hacer, tal, ahí ya me di cuenta que yo sí estaba muy tragado. Obsesión, ¿puede ser también? No, no tanto obsesión, no tanto obsesión, en serio, como que... No, porque obsesión seguiría detrás como... Es que Lina Tejero es un embrón, un viejo, o sea, obviamente re cliché hablar con Juan Duque el tema, pero yo no lo hablo, yo no lo había hablado contigo. Es muy cliché, pero te lo hago a Juan Duque, Lina Tejero, pero... Es muy cliché. Pero hay historias, por ejemplo, de eso que no se han contado, que son historias bonitas. Me tiene... No, las bonitas, bueno, pero otras, cuéntame que no hayas. Otras historias no tan bonitas. ¿Aprendiste algo del coqueteo en Twitter o no? O sea, yo oía eso y me daba cringe, era como... Ah, sí, 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 bueno. Estariente que mamera. Sí, la verdad, éramos... Pero era un desborde como de amor, como todo fresita, como Camilo Evaluna, así... Por Twitter. Pero nos fallaron con toda. No, había cosas que eran bonitas y se podían usar, pero ya uno estaba en veo y me decía, ay, mea... Sí, pero ya aprendimos, aprendimos. Que en redes no. Yes. Bah, pero entonces cuéntate algo que no hayas contado aún de eso. ¿De bonito o no tan bonito? Las dos, ya que me lo preguntas. ¿Sabes cuándo fue la primera cita que tuvimos ella y yo? A ver. Eso fue algo chingo y lo cuento pues porque, ¿cierto? Imagínate que yo estaba, cuando empezamos a hablar, yo estaba en Medellín, allá acá en Bogotá y entonces me dijo como, no, es que ya cuándo nos vamos a ver. Y yo, ah, es que yo nunca me voy a ver con ella, pero me está parando bolas, yo tengo que hacer algo ya. Entonces, de hecho, yo llegué y le dije como, ¿sabes qué? ¿Esta semana qué vas a hacer? No, voy a estar en Bogotá. Y yo, uy, yo también casualmente voy a estar en Bogotá. Qué cosas de la vida. Y ahí mismo le dije a estos muchachos, hey, necesito que me bajen bien, por favor, lo que inventen de cualquier cosa. Cualquier excusa, fui a ir a Bogotá, hago una entrevista, alguna cosa, pum. Y ya, y nos vamos para Bogotá. Y nos inventamos así un viaje. Y me dice, me dice el que estaba ocupado. Mentira. Me dice el que estaba ocupado, sí, yo tengo que ir a Bogotá a hacer muchas cosas. Una entrevista, vine a moverme a entrevista que ni creo que ni salió. Y me vine a ver con ella. Y cuando llegué a un restaurante, ella llegó en su camioneta. Llegó en su camioneta. Y por parquear ahí, yo llegué como cinco minutos tarde. Mal ahí. Ok. Y llegué cinco minutos tarde, ella mientras me esperaba ahí al restaurante, llegó el tránsito. Y le pude una multa por estar parqueada, hombre. No tenía que estar parqueada. Pero le valió hongo. No, llegué yo. Pues obviamente como estábamos ahí, todavía conociéndonos, tal. Y es que el tránsito, lo del tránsito, le ponen, poniéndole la multa. Y es que, ay, nos vamos a tomar una fotico. Ay, no jodas. Y yo como, ay, yo, no, tranquila, ¿qué hacemos? ¿Y se la pagaste? No. No, pero es que. Como así llegaste tarde, le ponen multa. Bueno, eso fue lo lindo. Y una cosa así como que. Como que, que era así tan bonito. No, pero son cosas que es que pasan en todas relaciones. O un aprendizaje. Aprendizajes, por ejemplo. Ya, ella y yo aprendimos que con rabia no se habla. Si o qué, ni se tuitea, ni se dicen cosas. Sí, esas indirectas hay en redes. Qué mamera. Y yo le pido perdón a todo el mundo al que vi esa parte después de que terminamos que era, o sea, normal tener rabia, pero nos empezamos a tirar feo. Y no es que nos odiáramos ni nada, no, todo terminó bien, pero. Yo soy team Lina, yo te digo, yo, ese mujer me parece una chimba. Y en serio que yo, yo la aprecio mucho y le agradezco mucho, pero si, yo incluso le dije como, ¿sabe qué, parce? Perdón por la rabia y por todas sus huebonadas de que el rimel y esto y otro y esto y otro y tal. Bueno, después de eso, ¿cómo que te cotizaste? ¿Por qué? No, pregunto. ¿Te cotizaste con las chicas? ¿Te va mejor o peor? ¿O la vara está cómo? ¿Dónde está ahí después de Lina? O sea, yo creo que es peor. ¿Es peor? Sí. ¿Para ti? Para mí. O sea, digamos, ¿por qué? Porque ya las mujeres como que no quieren estar con un artista. O sea, entonces, claro, yo después de eso, mucha gente salía en medios y o noticias diciendo que yo tenía forma de perro, que esto, que lo otro. Entonces, eso es como que, ah, sí, bonito, algo que lo que sea, pero con nada que ver. O sea, ¿te cuesta más trabajo conquistarte hoy una chica? A una buena mujer. A una buena mujer. O sea, a una cualquiera, pues. A una cualquiera, pues, le deslumbra lo que sea, ¿sí me entiendes? Pero a una buena mujer, antes eso la espanta. Hablando a veces de las cualquiera, ¿se te oye? ¿Aparecen también muchas las cualquieritas? Ah, sí. O sea, eso es como, ¿qué tipo de? ¿De qué tipo de mujeres se te acercan? De todo tipo. Pero creo que, pues, o sea, si hay mucha cualquiera que llega por internet. ¿Qué es una cualquiera? Primero pongamos en un contexto. Una cualquiera es una que no le importa, no le importa involucrarse sentimentalmente, sino que quiere simplemente estar conmigo por alguna razón. Te voy a utilizar sexualmente. También, también. Puede ser sexualmente. O por la fama, o por esto, o porque uno lo reconoce, entonces. Es una cualquiera. Sí. ¿Y tú las reconoces? O sea, ¿ya sabes, las identificas? Sí, uno identifica eso. Ya va teniendo, va teniendo... ¿Qué otro tipo de mujer se te acerca? Ya, otro tipo de mujer las que... Bueno, la cual, ¿cómo le dices? ¿Cualquiera literal así le dices? No, 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 ya cualquiera, digo como las interesaditas, las interesaditas. Como un pelito, un peluchito por ahí. Interesaditas que ya uno sabe qué quiere. También están las que, las mujeres como, que ya literalmente lo que quieren casar con uno. Que quieren casar con uno, pero también están pensando como por esa parte. Ah, entonces, porque es reconocido, porque canta, pam, pam, pam. Entonces ya lo, se quieren, o sea, uno les da una entrada y ya se quieren casar con uno. O ya lo amarran y entonces ya quieren... Tienen el vestido de matrimonio en el baúl. Sí, exacto. Ya como, es que no me amas a casar, es que ustedes están. Muy que intensos. Sí, tóxicas y tal. Y están las que me gustan a mí. ¿Qué son? Que le importa un culo... Le importa un culo, le vale mierda que tiene Juan Duque. Le importa ese Juan José. Ok. Y se enamoran de Juan José y esas son las que me gustan a mí. Me gusta. Ese es como, ¿y las fans son igual? O sea, digamos, no hay una raza que también es como medio fan, que también está detrás... Es que es raza. Hay una raza. Pero, pero raza en qué sentido, o sea... No, es la raza, entonces ya hablamos de las interesadas, la que se quieren casar, la que les gusta a Juan. Y la otra raza es la fan. La fan... No, pero esas sí son... Que admira también a Juan o la música, no sé. Que admira es, exacto, más al artista, más a Juan. Pero ya sí son... O sea, digamos, yo sí valoro algo... Las fans que yo tengo son muy respetuosas. Diga lo contrario. Te lo juro, son muy respetuosas. Y se van. En serio. Y hay de todo tipo. Incluso en las fans pueden haber las bandidas, las... Pero son muy respetuosas. Ok, como que no se te atreven a... Nada. Va. Nada, nada. Y si mandan una foto por ahí que no es... Piden perdón, ay, perdón, yo por qué le mandé eso. Pero son también tremendas. Es lo juro. Son tremendas. Y como que dicen, se arrepienten, como, ah, es que no... Si de pronto me fue la mano. Ok. Y otra famosita por ahí, ¿te volverías a meter o famosa? Ya las descartaste. Esa es la otra raza. No, sí. ¿Funcionaría con otra famosa? Es que yo creo que la fama no tiene que ver. Yo creo que sí funcionaría. Solamente, solamente es lo que estamos hablando, de que sea la persona que a mí me gusta, que no me enamore. Digamos, por ejemplo, yo cuando empecé con Lina, Lina no, yo no era, pues, apenas estaba haciendo cositas. Lo sabemos. Lo sabemos. Y Lina me dio una exposición y eso fue bonito porque ella... Ella te ayudó. Ella me ayudó mucho, total, me ayudó mucho. Yo no te conocía antes de Lina. No, y mucha gente. No, es que, pues, decirle lo... O sea, muchísima gente, ¿cierto? Sí. Y... Antes de Lina, ¿qué hacías? Yo, música. Claro. Y no que es que sí pilla. No que es que sí pilla. O sea, cuando yo empecé con Lina, ya estaba empezando a sonar en medallo. Ya. En medallo estaba empezando a sonar. La abeja tiene visión. Tan. Como... Sí. Y entonces ya empecé con Lina y ese boom, mediático. Ella te ayudó en la fama y tienes que aceptar. No, sí, total, y yo lo acepto y no tengo problema con eso y se lo acepto al que sea. O sea, no tengo problema con eso. Hay una cosa que sí hay que aceptar y es que... Y ella también me lo decía. Aproveche esto, pero no se descuide, huevón. Lo que se tiene que trabajar. Métale, métale. Exacto. Bueno. Y lo que sabemos es que se metieron literal con todo. Óyeme. Dígame, dígame. También has hecho contenido y todas estas cosas. ¿Alguna estrategia aparte de cuadrarse con un famoso, pintarse el pelo la mitad de un color y la mitad del otro, que te funcione o que tú sepas que no sea la música, que te vas a posicionar? Porque tú haciendo contenido también te ibas re bien, ¿o no? Yo tenía latines. Pero estrategia, o sea, de verdad que tú digas, me funciona. No, estrategia, o sea, en la música primero es hacer buena música. Listo, pasó lo de Lina, bien, lo aprovechamos. Pero después de Lina vino María. Y ya Lina no estaba cuando salió María. Me ayudó hasta ese punto. Y si la música ahí no era buena, pues María no iba a pasar nada con la canción. Pues la primero fue hacer buena música y ya promocionarle, porque eso sí, para eso sí, me llamó mucho. Hacemos estrategias y todo, y po, 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 pero sí, me llamó la música bien, o sea. Yo conocí María Remix con Ryan Castro y mi pregunta es, ¿qué hay que hacer para trabajar con Ryan Castro? ¿Le diste tú algo, él te da algo, cómo funciona? Eso fue de pura parcería, de pura energía. O sea, la gente me dice, ay, entonces, ¿usted a quién contactó? Contactó a alguien del equipo de Ryan y le copiaron. O le pagaste. O le pagaste, o no sé qué. Y yo le digo, marica, pero ¿por qué entonces yo con cualquier güey, todo el pobre robado, pues, o qué? Y entonces, no, pero la verdad es que Ryan, yo era, nos conocimos un año antes del remix y nos fuimos volviendo parceritos hasta que un día me dijo, hey, me gusta esa canción María, déjame hacer el remix. Y yo, negro, es obvio. Más así, güey, ante muchas gracias por tenerme en cuenta. ¿Te gusta qué? Maluma, J Balvin, el Fercho, ¿con cuál te identificas tú? Yo creo que... ¿O te quieres parecer a alguno? No, 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 eso no funciona. A mí no me puede, digamos, me gustan cosas del Fercho, así como me gustan cosas de Maluma. Así como me gustan de todos. Pero yo también quiero tener mi estilo, por ejemplo, no sé, yo no me quiero, la gente dice que me parezco Maluma. Es que sí, me da como un... Me da como un vibe de Maluma. Me da un vibe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me estás entrevistando? ¿Por qué? Por el hablado, hablas muy parecido. O no sé qué más, porque no se parecen. No se parecen. Pero es un vibe, es como hablan algo. Es como que siento que... Ya, 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 pero así habla el 80% de los países. No, Balvin no habla así. ¿El Fercho no habla así? No, el Fercho no, pero el Fercho se habla... No sé. Con el arrastrado. Pensé que te querías parecer a Maluma. No, 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 es que así hablamos, así hablamos. Oye, pero ¿qué vamos a poner sobre la mesa para proponer? Siento que todos están haciendo reggaetón, Top Global, Styles, La Bichota, El Bernabéu, El Fercho, Gira, Tur, Reggaetón. Hermoso, ¿qué vamos a proponer? ¿Qué vamos a proponer? A ver, usted escucha a María y usted qué siente. No, me gusta, es un buen... ¿Qué te transmite o qué te gusta de la canción? Pero ¿por qué me estás preguntando? Porque es que eso es lo que estamos proponiendo, o sea, no estamos proponiendo una música. No, me parece que tienes letra como atrevidonga, pero es una letra para todo el mundo. Pero entonces digamos, exacto. No es como prohibida esa letra, no, está atrevida pero bacana. Sí, y la gente escucha a María, te lo juro, que la gente... A mí no me dice, es que me gustó mucho los acordes de la canción. No, ni idea. Ni puta idea, la gente dice, marica, se lo dediqué a mi novia y me copió, me cuadré con mi novia y miraba, miraba tan... O sea, la gente le lleva un sentimiento. Eso es lo que estamos proponiendo, la música hoy de pronto sí, dice cosas que nadie entiende y todo el mundo lo canta igual, pero estamos proponiendo un sentimiento. ¿La carrera de artista es fácil? ¿En qué momento tú has dicho, huy, pucha, yo en qué momento decidí hacer esto? Ah, ahorita, ahorita como hace media hora. Cuenta. Ahorita dije, es una mentira. A ver, no es que, no es que, o sea, no podemos quejarnos, yo nomás me estoy quejando. No, pero quéjate también. Sí, yo estoy quejándome, pero esta vuelta es de mucho boleo, de mucho boleo y que te digan que no y que una vez, y hacer mil cosas y que no funcione, no pase nada, o hacer poquito y que se estalle. Pero, por ejemplo, ahorita, ahorita no nos estábamos quedando, pero decíamos, uy, maricas, esta semana no hemos dormido, tenemos dormido tres horas, la otra semana viene más boleo, la semana pasada estábamos haciendo esto, que en Miami, que tal, y cada día más aparecen más cosas y gente metiendo, y te agende para esto y te agende para esto otro. Ay, marica, en qué momento. Pero era, pero era lo que yo, cuando, hace dos años cuando yo estaba en la casa mirando para el techo y yo. Eso, era lo que querías. Chimba, estar aquí haciendo un podcast así. Óyeme, aquí somos muy fans de los feos, pero pepas. De los feos, pero pepas. ¿Cómo? Feito, pero inteligente. Y tú, feito, pero mira, a mí me gusta porque esos son bajo perfil, no tienen que estar diciendo es que yo, es que... Tranquilito. Pero tú eres guapo, ¿lo sabes? ¿Te importa? ¿Qué? ¿Eres guapo o feo? Ah, no, yo soy bonito. ¿Y lo sabes? Sí, pues ya, hombre. ¿Y eso te ha servido? Claro, porque yo antes no era... ¿Qué era una foto mía hace dos, doce años? A ver, a ver. Para que vea que yo si era... No me comía ni el óxido. A ver. Uy, qué oso, Juan Duque. Sí, sí, en serio. Muestra. Entonces, es que yo empecé a decirme, yo soy bonito, así fuera... O sea, ¿qué te ha dado? Viejas, plata, fama, éxito. ¿Qué te ha dado la belleza? Ni siquiera una seguridad, la hijo de puta, por lo menos no. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Puro minoxidil, gimnasio. ¿Cuenta? Yo le metí a ver. No, esa sí es chiquito, así está, ahí sí era bonita. Ok, por favor, muéstrala ahí. Esa era cuando estaba chiquito, sino que yo me... ¿Te puedes, por favor... Me fui dañando las prestadas. Ok. Ahí, ahí era cuando estaba chiquito. Ahí estaba bien, ahí era pasable, ¿cierto? Pero si es que chiquito feo, no. Chiquito feo, ahí era pasable. Y ya me fui dañando las prestadas... ¡Huevo! 2016. ¡Tan! Sí, hemos mejorado. Notablemente hemos mejorado. ¿Quieren ver otra? Vea, 2014, 2013. Hace ocho años nomás, nueve años, muéstrala. Eso, vea, vea, esta es la otra. Ahí sí está más bonito, me esperó. No, pero y Neita también, ¿no? Neita también, es que... O sea, feo india, no hay derecho, hermano. Feo india, todo mal. No, todo mal. Bueno, entonces, ¿qué hiciste para embellecer? No, primero, mucho... ¿Cómo se llama? Amor propio. No seas romántico. Eres un romántico. Sí. Uy, re romántico. ¿Qué hiciste? ¿Gimnasio? ¿Gimnasio? ¿Creciste? Tomé pastillas para... Para los barritos. Para los barritos. Minoxidil. Todo el día, todos los días minoxidil hasta que me parara creciendo la barpita. Y ya nunca me he operado, no me he puesto nada más. Simplemente reno de la tipina. Pero otro sí eres. Sí. Bueno, y eso entonces te sirvió. Eso me sirvió mucho. Me dio mucha seguridad. Y además eras nea, marido. Yo era más neita. Pues sí. Pues sí. O sea, no eras feo, sino pobre también. Eso. Es que no hay, no hay gente fea y no mal arreglado. Fue, pucha, la platica arregla, ¿sí o no? La platica arregla. No, en verdad. No, en verdad. No, en verdad. Un diseñito de ti. A nadie le cae más un diseñito de ti. No, y la pintica. Todo, todo sirve, todo sirve. No, mira. ¿Y si te está dando plata la música? Sí, gracias a Dios. ¿Ya no eres feo y pobre? Sí, ya no eres feo y pobre. Pero yo no me he sacado literalmente un peso para mí. Pues sí, obviamente vivo mis gasticos toda la vuelta, pero yo no me he sacado, te lo juro que no me la he disfrutado. No porque no quieras, sino porque es que eso me... ¿La reinviertes? Claro, eso vale mucha plata. ¿Sí? ¿En qué gastas? Cuenta. Ah. ¿Va a tu camioneta y tu buen carro? ¿Seguro debes tener? Ya apenas estamos como mirando eso, pero todavía no. Todavía no me da... ¿En qué te mueves en Medellín? En Uber. No te creo, Juan Duque. Te lo juro, por Dios. Bueno, ¿pagas arriendo? Eh, no, es propio, gracias a mí. Ah, bueno, pero ya la compraste. ¿Por qué? Pero porque mi papá que murió nos fue... Te dejó la herencia. Listo. ¿Qué más? ¿En qué más gastas? ¿En qué más gasto yo? La verdad, lo más caro del proyecto es todo el equipo que tenemos. Es como me veo. No, mentira. No, porque esto a veces también lo regalan y las marcas que son una chimba manda, ¿sí o qué? Esa es otra ventaja, marica. Gracias a mí, no toca gastar mucho en eso. Pero hay un equipo de marketing que es el boleto de gente que eso sí se nos va. ¿Cuánto vale el equipo? ¿Quieres que digamos? Por favor, es que eso voy. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto gastas tú en el mes en todo? En un mes en todo, en un mes en todo, por ahí de la empresa, por ahí 20. O sea, tienes que tener 20 palos sí o sí. Sí. ¿Para pagar a la gente? Para pagar al equipo y para hacer las estrategias, para pagar mi salario también. Ajá. ¿Y para ti, otros 20? No. ¿Sabes cuánto mi salario es sobre esto? ¿Quieres que lo diga? Sí, dilo. Entonces mi empresa a mí me da un millón seiscientos. ¿Y con eso vives el mes? Con eso pago mis gastos. O sea, perdón, servicios, comida. Servicios, mercado. Uber. Uber y ya, me paré de contar. ¿Y la invitación al restaurante, la chica, la cosa? Sí, eso, si le necesito, le pido más a mi empresa, pero siempre con eso. ¿Pero con eso vives? Sí. ¿Hoy en día no? ¿Por qué? Medellín está muy caro y la vida está muy cara. No, es muy caro, pero con eso me está dando gracias. No sé cómo, pero con eso. Y me han dicho, pero súbite más que no sé qué yo. No, esa plata la necesitamos para invertir. Es que sí, ya. Yo hasta aquí no. No, no creen. No, mentira, mentira, mentira. Aquí le tengo el financiero. Sí, no, me están diciendo que sí, está bien. Oye, estás lanzando música constantemente. Bacano tenerte. Bacano saber cuánto ganas. De verdad, no quería saber cómo eras de feo antes. No me hubiera interesado tanto. Un perturbado. Es un poco, sí, un poco perturbado. Datos que a veces no hay que dar. Perturbado. Pero están bacanos. Gracias por estar aquí en Silva Medias. No, sí, mi amor. Te muchas gracias, Silva. Vea, qué chingada. No, bien, mire, para que vean. Con razón ese salario. ¿Para qué? Ah, millón seiscientos. Mire, con razón, todas notosas. Qué chingada. Gracias. No, Mario, pues... Mentira. Ay, no, me sentí como un culo. ¿Por qué? No, mentira. Porque no es fácil. No, mentira. No, mentira. Gracias por ver el video.